Bueno, poniéndonos un poquito futuristas, yo estoy viendo igual, bueno, yo vi un anime que se llama Evangelion, no lo había visto, me habían contado sobre él, estaba muy difícil de comprender, la verdad es que sí está enredado, o sea, si no pones atención, te desvistas, te sacas de onda muy feo, pero si te pones enfoque, pues no está tan enredado. Bueno, la cosa está en que, bueno, por dónde empezar, es una civilización muy antigua, muy avanzada, que quiere, pues, repobrar otros mundos, entonces, mandaron dos, ahí lo definen como semillas o entes, se define como Adán y Eva, ¿no? Bueno, la cosa es que aquí surge el problema, uno no puede vivir en un planeta si el otro está ahí, o sea, si Adán está, por ejemplo, en la Tierra, pues no puede estar Eva, y es justo lo que pasa, entre comillas, ¿no? Bueno, llega Adán, a la Tierra, y por ahí pasan una serie de cosas, llega Eva, entonces, Adán es como expulsado, o es como retenido, y bueno, la cosa aquí está en que estos entes fueron enviados con un manual de usuario y una lanza para matar al otro ente. Eso es conocido como el primer impacto, así se conoce. La cosa aquí, y lo que se hace interesante, es que los hijos de, la vida que crea Eva es considerada como vida inteligente, o por ejemplo, como, en otras palabras, nosotros, ¿no? Los humanos, y la vida que crea Adán, pues, se parece que es como vida de destrucción, se denomina ángeles, y bueno, aquí la cosa está en que los ángeles llegan a un, después de un tiempo, llegan a la Tierra y quieren, pues, despertar Adán. No sé si hasta este momento voy bien, porque sí está un poco enredada la historia, pero... Bueno, como yo lo estoy entendiendo, tiene un rollo muy bíblico, porque tiene muchos simbolismos. Ajá, más que bíblico, es muy simbólica. Bueno, bueno, desde los nombres, Adán y Eva, y desde las dos posturas, de que uno es el bueno, que es Adán, y la otra es mala. En la Biblia se supone que la que cometió el pecado e incitó todo el mal, fue Eva. Ah, entonces está chido esto, como lo representaron en el Evangelio. Sí, está muy cañón, porque tiene muchos simbolismos, cañones. Y, ¿sabes? Se me hizo muy parecido a Titanes... Ah, no, ¿es Titanes del Pacífico o Gigantes del Pacífico? ¿Titanes del Pacífico? ¿Titanes del Pacífico? Ajá, Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque ocupan... Después, para defenderse de estos ángeles, una vez que, pues, científicos descubren cómo van a suceder las cosas que van a venir a los ángeles, pues crean como robotsotas orgánicos, burdamente dicho, que son controlados por... Ajá, mecas o evas, que son controlados por personas. Son controlados por personas y, de igual manera, se sincronizan con ellas. Tú le despartes un brazo, pues, estas personas sienten ello, ¿no? Y aquí entra nuestro personaje principal, que es Shinji. Shinji es un joven de 14 años que, de niño, perdió a su madre. Cosa interesante porque estos mecas o evas, pues, son hechos a partir de células de eva, me parece. Células de eva. Ajá, y el alma de la madre de Shinji, pues, está introducida en uno de estos evas. La cosa es que, pues, tiene que ir defendiendo la tierra de estos ángeles y, pues, se van suscitando diferentes cosas, como que, bueno, hay una organización que quiere tomar posesión del poder absoluto, quiere hacer que el humano evolucione y, pues, te digo, está llena de simbolismos muy cañones. De verdad, si necesitas como que ponerle mucha atención a la historia, yo me... tuve que ver de nuevo un capítulo porque me puse a ver mi celular y me perdí completamente. Ahorita no me importó lo que estaba viendo. No, pero está muy buena. O sea, lo que te expliqué es solamente por encimita. Porque, sí, como estábamos diciendo, tiene mucho simbolismo religioso. De hecho, hay una parte que... hay un capítulo donde no es como que spoiler, pero un tipo se vea a Eva crucificada. Ok. Pero, sí, está muy bueno el anime. Creo que tomaría mucho tiempo para explicarlo. Sí. Pero, pues, está muy bueno. Está en Netflix y es de los noventa, noventa y cinco, me parece. Sí. ¿Es una serie o es una película? Porque el otro ya tengo... Ambos. Ambos. Hay serie. O sea, la primera fue... Obviamente, lo primero fue manga. Comúnmente, los animes son basados en mangas. Después se hizo la serie, después la película y apenas salió la nueva película. O sea, sí tienen continuidad, pero en realidad la primera serie es como lo importante, ¿no? Ok. Sí. Es muy buena. La análisis está muy chida. A mí, tal vez lo voy a comparar con algo muy burdo, pero la peli de Batman v Superman, la versión del director, tiene igual muchos simbolismos hacia la Biblia. Entonces, yo, la escena donde está... La escena que tú dijiste justamente donde lo crucifican, está muy parecida a una escena donde bajan a Superman en las últimas escenas y se ven las cruces atrás y todo el pedo. O sea, es igual muy simbólico ese asunto. Claro, es una comparación muy burda porque nada que ver con la historia, ¿no? Pero, pues es uno de los animes más populares o de culto hasta cierto punto de la historia del anime. Yo creo que si te gusta el anime, tú sí lo has visto, ¿no? Al menos una vez. Sí. La verdad yo no veo anime y también es de los más sonados. Más que nada por los memes también, ¿no? Es muy difícil de entender. No he visto memes de Vangelio. No. No me parece. La mayoría son de eso. Sí. Qué loco. Pues vean, Evangelion, ¿está en Netflix o en Amazon? No, está en Netflix. ¿Todas? ¿Hasta las películas? No, la última película está en Amazon. Solo la primera. Y las otras películas, no sé dónde están. Creo que están en Crunchyroll. No. No, la última película está en el plan de producción. No, no. 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 No, no. Gracias.